¡Pertineros unidos son Cáceres! ¿Qué partido? Bueno, un partido de estos que tienen un pelín de trampa, ¿no? Primero porque fue a contra del último, aunque evidentemente no estaba en el último clasificado, pero venía de no empezar demasiado bien la liga, ha ido mejorando. Y hoy venía con un par de jugadores menos y son unos partidos trampa. Si no te metes desde el principio te cuesta más de la cuenta. Nosotros no hemos salido con el ritmo adecuado, nos ha costado meternos, era un intercambio de canastas, no imponíamos nuestro nivel defensivo y, bueno, no hemos tenido un primer cuarto demasiado acertado en cuanto al ritmo de juego. Pero, si bien es cierto, los partidos se ganan al final, no hay que tener prisa. Los partidos, después de los cuarenta primeros minutos, y es tan malo querer ganar al final solo en el minuto cuarenta, como querer ganar en el primer cuarto. Hemos sabido leer mejor el partido, sobre todo el ritmo, nuestro nivel defensivo ha mejorado. Aunque hemos tenido algún pequeño problema en el rebote, si bien es cierto que ellos son muy grandes y han jugado con tres cibos buena parte del partido y eso nos ha costado un poquito más rebotear. Sin embargo, nuestros alegros luego han reboteado muy bien en los dos últimos cuartos y lo hemos solventado. Y, bueno, satisfecho un paso más para la permanencia. Vale doble por haber ganado el Vázquez a Verás. Estoy muy satisfecho porque, además, creo que mucha gente ha vuelto a sumar y estoy realmente contento. Preguntas, por favor, contra Bebe. ¿Y el director de lo que usted pedía ayer de que no son mejores que cocinar o un aviso a la verano? No, claro. Nosotros, para ganar a cualquier equipo, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Y yo creo que eso lo hemos entendido según ha ido pasando el partido. Porque ellos, si bien no ha jugado Xavi, que es un jugador muy importante para ellos, pero el resto de jugadores tienen calidad y luego hay jugadores que asumen más responsabilidades porque Piru Roja ha hecho un partidazo, aunque sus porcentajes, sobre todo en tíos de E3, hayan sido malos. Porque creo recordar que han sido catorce triples. No recordaba, hacía mucho que no veía un jugador hacer catorce triples en un partido. Pero nos cuesta, nos cuesta porque no siempre salen las cosas como quieren. Somos un equipo recién ascendido. Al final lo que importa es ganar, sacar el Vázquez a veras y los puntos se ganan al final. Ganar de venta al final a Prat me parece que no es fácil y estoy muy satisfecho. Porque además la gente que juega seis minutos lo hace muy bien. Estoy muy contento del trabajo de José en cuanto al ritmo del partido sin necesidad de anotar. Muy bien Álvaro defendiendo. Excelente los minutos que me da Guillermo Corrales cuando sale del banquillo. Y luego siempre pensando que teníamos jugadores muy, muy tocados. Que es normal que Aña todavía le falte un poquito de ritmo, que a Luis le falte un poquito de ritmo. Y los grandes bien, lo que pasa es que también es cierto, que cuando nos enfrentamos a gente muy grande, pues sufrimos una rotación menos de un hombre interior a la sigma en sur. Y jugando muchos minutos con Sergio de cuatro, pues hay veces que lo notamos sobre todo en nuestra ocasión. Miguel me está dando vuestra mirada. Pero yo prefiero, prefiero fijarme en la gente que me suma. Y bueno, yo que no lo veía en el partido y como no lo veía y había gente que casi me lo veía con la mirada al querer salir, pues prefiero que esté esa gente en la mente. ¿Ha sido el caso de Guillermo Corrales? ¿Siempre dice que tiene que usar para darle...? Guillermo Corrales siempre está dispuesto a sumar. Fuera y dentro del campo. Entonces, un día estará más o menos afortunado. Pero intento siempre darle la posibilidad de poder participar. Y ese tipo de gente es la que al final te ayuda a sumar un poquito, un poquito, un poquito, no solo una intensidad defensiva en primera línea tremenda, luego si encima es capaz de anotar desde la línea de tres, pues estupendo. Sí, pero en la lucha en cuanto a la asistencia hoy, quizá un poquito... Hoy 23 asistencias. Eso significa que ha habido generosidad en el juego. Y eso para mí, el que haya complicidad entre jugadores y que seamos solidarios, es la base para jugar un buen baloncesto, que es la única forma de hacerlo. ¿Quién reboteos ya lo has dicho? Es que ellos son muy grandes y luego cuando tenemos que jugar con Sergio de 4, pues al final hay cuatro jugadores por fuera y un solo hombre interior es más difícil que rebotear. Pero bueno, hemos perdido a Mansur y no nos queda más remedio que jugar esa serie de minutos, porque además el tío lo está viendo genial, porque pegarse contra gente tan grande y estar anticipado y estar recibiendo y estar entrenando cada semana de cuatro para luego tener que jugar minutos de tres, no es fácil. Pero bueno, es lo que nos toca y ahora intentar recuperar a todos. A Luis que coja chispa, Aña que coja chispa. Que nos siga ayudando durante la semana Alberto Cano para que Sergio pueda jugar de tres y en la forma de ir mejorando. Yo estoy contento. Estoy contento porque cada vez me cuesta menos ir para abajo. Bueno, cuando físicamente estamos bien competimos fuera también. El día de Palma lo hicimos. El día de Huesca no íbamos demasiado disminuido. El día de Coluña tampoco. Pero yo creo que porque lastramos un poco eso, no tenía el otro grande más. Pero yo creo que ahora estamos en una buena dinámica para ir con más seguridad y decir, bueno, pues ahora vamos a cocinas-cocinas. que me parece que es algo curioso. Si cocinas hubiera ganado los partidos que ha tenido en los últimos dos minutos para ganar, si hubiera ganado la mitad, estaría con nosotros. Es que es tremendo porque ha perdido en el último minuto, en los dos últimos minutos, no te quiero exagerar, pero cuatro o cinco partidos. Entonces, hay una diferencia de 30 segundos, de 40 segundos, de poder ganar a poder perder que te hace estar el último o estar octavo. Pero el baloncesto es el mismo y a mí me gusta mucho cómo juega la cocina. Me gusta mucho cómo juega la cocina. Independientemente de lo que... Al perder al évalo, me han perdido una referencia interior importante, pero va a ser un partido súper complicado. Ganar en cocina para nosotros será tan difícil como ir a Palma e ir a ganar. Allí lo hicimos, ojalá podamos hacerlo en cocina. ¿Es el acto de tener un interior menos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos tipos van a estar preocupados por ello? No, no. Ya, en cuanto... Yo me considero un entrenador muy de mi club, mucho. Y si a mí mi club me dice que hay una imposibilidad económica de tener un jugador, me olvido. No me lo puedo olvidar tácticamente, porque eso lo sufro todos los días. Pero sé que no hay posibilidad, pues no hay posibilidad. Y jugamos con lo que tenemos. Y se acabó. No le doy más importancia. ¿Quiere decir que no han terminado el mercado? Yo el mercado me lo tengo barrido desde hace meses. Pero no puedo. Mi club no puede. Me olvido. Otra cosa es que yo siga trabajando en ello por si hay una oportunidad, porque es mi obligación. Pero no estoy ni pensando en eso en el día a día, ni presionando a nadie que yo. Soy demasiado de cáceres para eso. No hay una